Cristo yo te amo La Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presenta su programa Proclamando a Jesucristo con el hermano Moisés Ramos Cedillo Quédese con nosotros Tú, Jesús Para mí es una nueva oportunidad la que Dios me concede Para poder saludar a las personas que se disponen Tomar un poco de su tiempo para poder escuchar la palabra que transmitimos por este medio Y quiero decirles que para mí es una satisfacción muy grande Dentro de mi corazón La que siento cada vez que estoy frente a las cámaras Para poder así saludar Para poder así pregonar las buenas nuevas Para exhortar, para instruir a ese pueblo que Dios está formando De alguna manera usándonos a nosotros los mensajeros Para poder llegar a la meta final En esta carrera que hemos comenzado Creo que vamos a necesitar personas que se dispongan a enseñarnos Pues tenemos la palabra La santa palabra de Dios, la Biblia Como una guía, como un mapa que nos enseña A conducirnos Pero cuando la enseñanza viene a través de labios De personas que nos hemos guardado para el Señor Para estar en un nivel de limpieza Creo que es una bendición ser aconsejado de alguien que se está guardando Y en este caso pues Me toca a mí transmitir por este medio la palabra Sé que hay muchos mensajeros Pero creo que de alguna manera hay unos que no predican El Evangelio como se debe de predicar Pero de una u otra manera la palabra se está pregonando Y quiero decirte hermano y amigo Que este es un tiempo propicio para que tú Reconozcas si realmente ya tienes La identidad de un hijo de Dios Pues el tema que le he puesto a lo que voy a compartir Se llama la identidad de un hijo de Dios Recuerdo cuando entré a la etapa o a la edad Donde ya podía tener mi carnet o mi identidad Que me daba la oportunidad de poder elegir En mi país al candidato que estaba siendo lanzado Como presidente Pues soy de la República de Honduras Y recuerdo que para mí fue una gran alegría Un gran gozo en mi corazón Y estaba muy contento porque Al obtener mi identidad como hondureño Me estaba otorgando Esa identidad Los beneficios como ciudadano Pues podía prestar servicio militar Podía también Ejercer el sufragio Para poder así elegir las autoridades En mi país Y recuerdo que me sentía muy contento Pero ahora que he descubierto La identidad de un hijo de Dios Quisiera decirte a ti Si tú realmente ya obtuviste La identidad verdadera del hijo de Dios Quiero decirte que a la luz de la palabra Me doy cuenta que es el amor El amor es la identidad De un hijo de Dios ¿Será que tú ya la obtuviste La identidad? Y veamos lo que nos dice la palabra En Marcos 12.30 y 31 Jesús dijo esto Y amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Este es el principal mandamiento Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo No hay otro mandamiento Mayor que estos Cuando nosotros reconocemos Que somos pecadores Recibimos a Jesús Como el único y suficiente salvador Hemos entrado a un camino Verdadero Porque hemos encontrado A Cristo como el único y suficiente salvador Entonces cuando nosotros Reconocemos eso Es cuando viene Dios A depositar Al Espíritu Santo Dentro de nosotros Por eso en Ezequiel Cuando habla del cambio de corazón Dios no puede poner Al Espíritu Santo En un corazón Sucio En un corazón Necesita Dios Por medio de la sangre de Jesucristo Ponernos un corazón limpio Y depositar su Espíritu en Él Y veamos lo que nos dice Romanos 8.16 El Espíritu mismo Da testimonio A nuestro Espíritu De que somos Hijos de Dios El cual También nos ha sellado Y nos ha dado Las arras del Espíritu En nuestros corazones En otras palabras Un hijo de Dios Tiene amor ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios O el Espíritu Santo Mora dentro del corazón Aquella persona Que no tiene identidad De hijo de Dios Es porque todavía Su corazón No ha sido entregado a Dios Por medio de la fe En Cristo Jesús Entonces quiere decir Que necesita el hombre Reconocer Su condición Pecaminosa Necesita pedirle perdón a Dios Por haber ignorado el llamamiento Reconocer Lo que la palabra dice Que Jesús Es el hijo de Dios Que Dios Le levantó De entre los muertos Cuando Jesús Está Muriendo En la cruz del Calvario Es por amor Al hombre pecador Y cuando ahora Nosotros Reconocemos Que no solamente Murió Sino que Fue sepultado Pero que Resucitó De entre los muertos Entonces es cuando Nosotros Se nos otorga El privilegio De ser perdonados De ser limpiados De toda maldad Y entonces Es cuando se nos da Un corazón nuevo Donde el Espíritu de Dios El Espíritu Santo Es depositado En ese corazón Y cuando nosotros Por la fe Creemos Que tenemos Al Espíritu de Dios En nosotros Entonces El Espíritu nuestro Es el que da Testimonio O el Espíritu Santo Da testimonio A nuestro espíritu De que somos Hijo de Dios Entonces Que es lo que pasa Cuando nosotros Tenemos Al Espíritu de Dios En nosotros Se va A manifestar La identidad Como cuando decía Que en mi caso Fue evidente Cuando tuve La identidad Como ciudadano Hondureño ¿Por qué? Porque ya podía Ejercer el sufragio Podía Prestar servicio Militar Podía Ser tomado En cuenta En el En el lugar Donde Vivía ¿Por qué? Porque Había sido Identificado Como ciudadano Hondureño Y ya tenía La oportunidad De manifestar Que era un ciudadano ¿Por qué? Porque tan pronto Como obtuve Esa identidad Que me Acreditaba Como ciudadano Y me daba La oportunidad De poder Prestar servicio No solamente En los militares Sino que en la comunidad Servicios civiles Recuerdo Que fue Fui citado ¿Para qué? Para prestar servicio En la comunidad Y recuerdo Que Pues Por falta De conocimiento Rehusé A ese llamamiento Al servicio Pero cuando nosotros Tenemos la identidad De Dios Ya no podemos Rehusar A servir A Dios ¿Por qué? Porque ya somos Sus hijos Y va a ser evidente Que en nosotros Hay una manifestación De amor ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Empieza a dar fruto En nosotros Y usted sabe Que En Galatas 5.22 Habla del fruto Del Espíritu Y sabe Cuál es Lo primero Que se manifiesta Es el amor ¿Por qué no se manifiesta Primero la templanza O la mansedumbre O la fe La bondad La benignidad El gozo La paz Lo primero Que se manifiesta Es el amor Entonces Si hay amor Obviamente Hay gozo Hay paz Hay paciencia Hay benignidad Hay bondad Hay fe Mansedumbre Templanza Quiere decir Que nosotros Para saber Si ya somos Hijos de Dios Si ya estamos Siendo Identificados Como hijos de Dios Tenemos que manifestar Amor en nosotros O más que todo El fruto del Espíritu Porque no podemos Decir que somos Hijos de Dios Si realmente La identidad No la hemos obtenido Y la identidad De un hijo de Dios Es evidente Las potestades Van a reconocer Quien es hijo de Dios ¿Por qué? Porque de un Corazón Donde haya sido Depositado El Espíritu Santo No puede salir Suciedad Por los labios Tiene que salir Palabras De bendición Palabras De vida Por eso Quiero decirles Hermanos Amigos Cuando me refiero A amigos Estoy refiriéndome A hermanos En Cristo También Me estoy refiriendo A aquellas personas Que de alguna manera Sienten afinidad Conmigo Como Como una persona De bien También También puedo Referirme A aquellos Que viajan Sin fe Y sin esperanza Los tomo Como amigos Con la Gran Manifestación De amor En mi corazón Hacia ustedes Anhelando Que obtengan Esa identidad Hijo de Dios ¿Cómo tú puedes Obtener Esa identidad Hijo de Dios Si todavía No las Obtenido Ven a Jesús Reconociéndole Como el único Y suficiente Salvador Hay muchas personas Que se enojan Cuando se les dice Amigo Creyendo que Amigo Es menos que hermano Y déjame decirte Que para mí Creo que un amigo Es más que hermano Quiero Que medites En este Corto consejo Como decía La identidad De un hijo De Dios Es el amor ¿Por qué? ¿Por qué dice la palabra? El amor Cubre multitud De faltas El amor Cubre multitud De pecados Si no hay amor Somos Como dijo El apóstol Pablo Símbolos resonantes Usted Necesita Reconocer Si ya Tiene la identidad De un hijo De Dios Si usted Ha estado Tratando De decir Que es hijo De Dios Pero su conducta Su conducta Es completamente Diferente A lo que La palabra Nos enseña Que es ser Hijo de Dios Es necesario Que usted Le pida Perdón A Dios Se arrepienta De ese terrible Pecado Que ha cometido Porque sabe Que Una persona Que quiere Identificarse Como un hijo De Dios Pero manifestando Pero manifestando Obras Tenga el beneficio De Dios Necesita Ser exhortado De una manera Fuerte Como le estoy Hablando Bendita misericordia Que me ha dado La gracia Me ha dado Esa sazón Para no ofender A nadie Porque si usted Medita Cada una De mis palabras Se va a dar Cuenta Que realmente Estoy siendo Un mensajero Con la guianza Del Espíritu Santo Porque no estoy Para dañar A nadie No estoy Aquí Frente A usted Para Darle un insulto No estoy Aquí Para hacer Sentir mal A nadie Al contrario Estoy aquí Como un mensajero De parte de Dios Que estoy Alertándolo A usted Que es el tiempo Donde necesitamos Tener una Identidad Como hijos De Dios Y esa identidad Es el amor Reconozcamos Lo que dice La palabra Y amarás Al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Cuando nosotros Amamos a Dios Entonces Es cuando Vamos A manifestar Una identidad Donde quiera Que estemos Ante las potestades ¿Sabe por qué? Hay muchas personas Que son avergonzados Porque no tienen La identidad De un hijo De Dios Si nosotros Ya Reconocemos Eso Que somos hijos De Dios Entonces Nuestra conducta Nuestro buen comportamiento Tiene que ser En cualquier lugar No solamente Donde las personas Nos ven Sino que Nuestra conducta Nuestro comportamiento Tiene que ser Intachable Aún en los lugares Donde estamos Encerrados Donde hay cuatro paredes Donde nadie Nos está viendo Humanamente hablando Porque déjeme decirle Que hay potestades De parte del enemigo Que también Están vigilándonos En la intimidad Viendo cuál es Nuestra conducta Así como El ojo de Dios Está en todo lugar Viendo nuestras actitudes Nuestras acciones Aquel que ama a Dios Tiene que reconocer Que aunque esté En un lugar Más secreto Ahí está El ojo de Dios Pero ¿Sabe qué? Que también Hay potestades Espirituales Que lo están Vigilando a usted ¿Cuál es su conducta? Aquel que ama a Dios Con todo su corazón Con toda su alma Con toda su mente Y con todas sus fuerzas Va a portarse bien En cualquier lugar Donde está Y va a andar Como decía El siervo Que nos visitó Hace poco El evangelista argentino Que nos Me decía Algo bien importante Y eso lo he practicado Y es que me decía Cuando tú estás En santidad Tú puedes ver A los ojos Cuando tú estás En obediencia Tú puedes ver A los ojos ¿Por qué? Porque déjeme decirle Que la mente Y el corazón Del hombre Es engañoso Pero ante Dios No hay engaño Y ante las potestades Enermigas También no hay engaño ¿Sabe por qué? Porque son Millares de millares Las potestades Que están rodeándonos Pero si somos Identificados Como hijos de Dios No vamos a ser avergonzados ¿Sabe que el diablo Trate de avergonzarnos? Pero no va a poder ¿Por qué? Porque estamos Amando a Dios Con nuestro corazón Y estamos reconociendo Que no podemos Escondernos De ese ojo divino ¿Qué lamentable es Cuando las personas Tratan De De dar Un Una identidad Frente a la cobertura Y en este caso No sé a quién tomas tú Como cobertura Quizás tus padres Quizás tu pastor Quizás tu mujer A tu esposo Pero qué lamentable es Cuando Tenemos Una identidad Escondida Pero cuando Tenemos La identidad De hijo de Dios Vamos A hacer las cosas De una manera Muy evidente Ante la sociedad Compartía Con unos compañeros Hace Unos días Y les decía Que Mi identidad Como un empleado En una empresa Era evidente ¿Sabe por qué? Porque ya no había Malicia en mi corazón Fíjense que Venían Algunas oportunidades Donde se manifestaba La identidad De personas Sinvergüenzas Compañeros de trabajo Que Algunos Si estaban En limpieza Estaban con la escoba En la mano Tan pronto Como venía El jefe Se ponían A limpiar En mi caso Era todo lo contrario Si yo venía Veía Perdón Veía Al jefe Venir Hace nosotros Y si yo estaba sentado Yo me quedaba Tranquilo sentado ¿Por qué? Porque tenía que Remejar La identidad De un hijo De Dios Cuando el jefe Llegaba Y me decía ¿Por qué está descansando? Le digo Porque He dado Mi tiempo He puesto He excedido Más De lo que Me tocaba hacer Si usted puede ver Vaya a revisar Lo que he hecho En cambio Aquellas personas Que se hacían pasar Porque estaban Todo el tiempo Trabajando Nunca avanzaban Llegó el tiempo Donde fue evidente Que ellos estaban mal Porque ellos Solamente Frente a los jefes Se ponían A trabajar rápido Pero cuando El jefe Se iba Y llegó el tiempo Donde a mi Me dieron las llaves De una bodega Donde estaban Los uniformes ¿Por qué? Porque vieron Que en mi corazón No había malicia Estuviese el jefe O no estuviese Yo siempre hacía Lo mismo Trabajaba lo mismo ¿Por qué? Porque había aprendido Lo que dice la palabra Que todo lo que hagamos Hagámoslo como para el Señor Entonces Cuando tenemos La identidad De un hijo de Dios Vamos a manifestar Una conducta Diferente A los demás Por eso quiero decirte Que necesitas Hacerte un examen ¿Por qué? Porque la palabra misma Dice El espíritu mismo Da testimonio A nuestro espíritu De que somos hijos de Dios El espíritu mismo Da testimonio A nuestro espíritu Que somos hijos de Dios Por eso Cuando hay momentos Que cometemos De errores Como humanos Que somos De inmediato El espíritu santo Que ha sido Depositado en nosotros Nos redargulle No es la conciencia Es el espíritu santo Dentro de nosotros Que nos redargulle Y nos hace pedir perdón Y después Nosotros Empezamos A vivir Bajo La alianza Del espíritu santo Bajo un estilo De vida Y ya no nos hace Falta pecar Por eso Dice la palabra Que el que Practica el pecado Es hijo Del diablo Así dice La palabra Esto es bien fuerte Entonces Si tú Estás Practicando El pecado Será Ya que ya tienes La identidad De hijo de Dios Claro que no Porque el que Practica el pecado Tiene la identidad De hijo De Satanás Esto es bien fuerte Pero Dios Me inquietó Y estando de rodillas Pidiéndole al Señor De que voy a hablar De que voy a compartir hoy Y Dios me habló A mi corazón A través del espíritu santo Y me dijo Habla de la identidad De los hijos de Dios Hoy estoy hablando De esto Porque es Una gran necesidad La que hay En el pueblo Que se dice Ser pueblo de Dios Necesitamos entonces Pedirle a Dios Perdón Si hay manifestación De otra identidad De nosotros Porque no podemos Tener dos identidades Al mismo tiempo Es terminantemente Prohibido En este país Norteamericano Al que le encuentran Dos identificaciones Es Terminantemente Prohibido Por eso cuando uno Solamente tiene Una identificación Acá Antes de obtener La licencia Que es una Otra identificación Uno tiene que Entregar esa Identificación Por eso Es importante Aquí la residencia No se usa No se usa Como una Identificación El permiso Trabajo Tampoco La licencia De conducir En este país Se usa Como una Identificación Entonces recuerdo Que cuando Yo obtuve Una identificación En este país También fue De mucha bendición Porque ya podía ir a un banco A cambiar el cheque Cuando Llegó el tiempo Donde obtuve Mi permiso de trabajo Y iba a un banco No me decían Présteme su permiso De trabajo Me pedían Una identificación Y era Mi licencia En ese tiempo Ya obtuve Mi licencia Y recuerdo Que En cierta Oportunidad Perdí Mi Identificación Una de Mis Identificaciones Y recuerdo Que Un policía Me detuvo Por una Luz Que estaba Quemada En mi carro Perdón Una bujía En el carro Se había quemado Entonces no daba luz Entonces la policía Me paró Y cuando yo saqué Mi identificación De mi cartera Él vio Que andaba Otras Otros Documentos Ahí O otras Tarjetas Similar a la identificación Y era mi permiso de trabajo Entonces me dijo Aquí en este país O en todos lugares Es prohibido Tener dos identidades Entonces le digo Esta es Mi permiso de trabajo Entonces Ahí me di cuenta De que De que si es Verdad Lo que le estoy diciendo Entonces A lo espiritual A lo espiritual Nosotros no podemos Tener dos identidades Es más La palabra dice Que de una misma fuente No puede salir Agua amarga Y agua dulce O agua dulce O agua salada De una misma fuente No puede salir Entonces Quiere decir De tu misma persona Si dices Que eres cristiano Tienes que manifestar La identidad De hijo de Dios Que es el amor Entonces Cuando nosotros Tenemos amor Hacia Dios Sobre todas las cosas Vamos a amar al prójimo Como nosotros mismos ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Es el que está produciendo Está irradiando Esa bendición Y nos está conduciendo A la verdad Por eso es que Sin la alianza Del Espíritu Santo ¿Quién va a poder Llegar a la meta? Nadie Ni siquiera En mitad del camino Podríamos llegar No sé cuántos años Me faltan Para llegar a la meta final Pero Por testimonio Lo puedo decir Que si no fuese Por esa gran bendición De tener al Espíritu Santo En mí ¿Cómo podría hacer Lo que estoy haciendo? Jamás podría hacerlo Porque hay momentos Donde somos atacados Donde somos despreciados Donde somos criticados Calumnias vienen En contra de nosotros Desprecios Mentiras En contra de nosotros ¿Y sabe Por qué entiendo ahora? ¿Qué he podido superar eso? Es porque el Espíritu de Dios Está dentro de mí Y es el que me tiene Que enseñar A amar al prójimo Es el que me enseña A que tengo que Pedir misericordia Por aquel que está Equivocado Por aquel que se ha salido Del camino Hoy Necesitas tú Reconocer Que fruto está dando Doy gracias Infinitamente A Dios Por esa habilidad Que me ha dado De aconsejar Las personas Y déjeme decirle Que he retado A muchos cristianos Entonces les he dicho Hermanos Si usted pone en práctica Este consejo Que le doy Es mucho tiempo Un mes Para que usted Se esté dando cuenta Que hay un cambio En su vida ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo Da testimonio A nuestro Espíritu De que somos hijos de Dios Y que precioso es Reconocer esto Por eso Es importante Que nosotros Atesoremos El consejo De la palabra De Dios Y si ya tenemos Al Espíritu Santo Gobernando nuestra vida Entonces vamos a saber Si ese mensaje Venía carnalmente O venía espiritualmente Pero con la Certeza Y la convicción De que Dios Está en cada uno De los mensajes Que estoy transmitiendo Por la radio Por la internet Por cualquier medio Que Dios Me otorga Puedo darme cuenta Que Dios Usa mis labios Para bendecir Es una oportunidad Para que tú Le pidas a Dios Perdón Si te habías equivocado Y si tú Quieres recibir a Jesús Como el único Y suficiente Salvador Dile Señor Jesús Te recibo Como mi Salvador Reconozco Que he vivido En pecado Todo este tiempo Pero hoy Quiero obtener La identidad De hijo tuyo Por eso Quiero que deposites Al Espíritu Santo En mi ser Para que guíe Mis pasos De ahora en adelante Y para Ti hermano Que habías estado Dando un mal testimonio Dice la palabra Que si pecamos Abogado Tenemos Para con el Padre Necesitas tú Entonces Examinar Tu conducta Si realmente No has obtenido La identidad De hijo de Dios El amor de Dios Está vigente Para Que tú Obtengas Ese regalo Esa identidad De verdaderamente Hijo de Dios Cristo yo te amo La iglesia de Cristo Libertando a los cautivos Presentó su programa Proclamando A Jesucristo Con el hermano Moisés Ramos Cedillo Dios le bendiga Cristo yo te amo Cristo yo te amo Amén Amén Amén